Soy comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y preside esta sesión, que es la audiencia número 21 del periodo ordinario de sesiones número 189 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antes de comenzar la audiencia, quisiera recordar que en este año la Comisión celebra 65 años, en los cuales, pues entre otros productos, puede mostrar 100 visitas sin loco, más de mil medidas cautelares, 750 informes de fondo, 220 soluciones amistosas y casi 400 casos enviados a la Corte. Todos ellos con base en la idea de centralidad de las víctimas. También como relator para las personas con discapacidad, quisiera decir que nuestro objetivo en esta audiencia es que haya accesibilidad. Por esa razón, quisiera pedir a todas las personas que intervengan, que digan su nombre, su afiliación con la organización a la que pertenecen y qué cargo tienen, de tal manera que las personas que tienen discapacidad visual puedan saber de quién se trata. Y también quisiera decir que esta audiencia tiene habilitada la transcripción en el Zoom para que las personas que tienen discapacidad auditiva puedan seguir también la audiencia y ustedes pueden habilitar esto en sus computadores tal como quieran. Esta es una audiencia en la que, primero convocada por la CIDH Exoficio, por esa razón quisiera agradecer la presencia de todas las organizaciones que han venido aquí. La idea, como vamos a repartir el tiempo, es que voy a dar 30 minutos a las organizaciones convocadas, más o menos tres minutos por organización. Les pido ser rigurosos con el uso del tiempo y luego la comisión hará su intervención por espacio hasta por 25 minutos y tras ello vamos a dar otro espacio de diálogo de máximo 30 minutos para las organizaciones y para la comisión. Entonces, quisiera dar la palabra a las organizaciones convocadas. Muchas gracias, honorables comisionados. Buenas tardes. Mi nombre es Fernanda Banegas. Soy directora asociada de Incidencia y Relaciones Externas en el Centro de Derechos Reproductivos y agradecemos a esta comisión su interés en dar seguimiento a la situación de las personas defensoras en la región y en particular todas las intersecciones que este tema conlleva. Quisiera abordar en esta intervención la situación de las mujeres defensoras de los derechos sexuales y reproductivos. Para dar una idea, en el año 2022 se registraron 768 agresiones contra defensoras y organizaciones que trabajan en este tema solamente en Mesoamérica, con al menos tres mujeres defensoras habiendo perdido su vida. Las amenazas, hostigamientos y formas de violencia que ellas enfrentan lo hacen precisamente, uno, por ser mujeres y dos, por defender esta serie de derechos ampliamente reconocidos por esta comisión. Por ejemplo, en El Salvador, las compañeras de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local han enfrentado constantes amenazas, campañas de deslegitimación, campañas en redes sociales con discursos discriminatorios y misóginos. Han recibido más de 13.000 intentos de sabotaje en su página web. Estos actos y muchos más se han incrementado en frecuencia e intensidad, sin que ninguna medida sea tomada por el Estado. En Brasil, las abogadas Daniela Félix y Ariela de Melo fueron criminalizadas por supuesta violación del secreto profesional al ser representantes de una niña víctima de violencia sexual que fue presionada a renunciar a su derecho a la urgencia. El proceso fue archivado, pero el relator especial para la libertad de expresión de esta misma comisión reconoció que estas investigaciones se fundan en discursos estigmatizantes y que las acciones de operadoras de justicia deben estar sujetas también a escrutinio. En Colombia, la Fundación Oriéntame, que presta servicios de salud sexual y reproductiva, ha sido víctima de acusaciones falsas y de campañas de desinformación. Frente a sus oficinas, grupos contrarios al acceso a este servicio de salud realizan campañas que afectan a las usuarias de la clínica y también a las prestadoras del servicio. La Fundación ha denunciado estos actos a las autoridades sin respuesta. En Honduras, Paucia, una mujer indígena que defiende el derecho al territorio del pueblo náhuatl, fue víctima de violencia sexual como represalia por su labor. Dada la prohibición total de acceder a un aborto en Honduras, Paucia debió asumir una maternidad forzada, siguió recibiendo amenazas y debió desplazarse de su territorio ancestral, afectando gravemente su labor como defensora. De estos ejemplos, subrayamos no solo las diversas formas de violencia y discriminación que defensoras de derechos sexuales y reproductivos enfrentan, sino también su objetivo y el resultado. Menoscavar su labor, silenciar sus voces, limitar así la labor de defensoría, pero también obstaculizando el acceso a servicios de salud esenciales, limitando el goce de derechos reconocidos por el sistema. Dedicaré mi segunda intervención a proveer más detalles y hacer peticiones concretas a esta honorable comisión. Les agradezco este espacio y cedo ahora la palabra a mi compañera Belisa Guerrero, de Amnistía Internacional. Muchas gracias. Buenas tardes, honorables comisionadas y comisionados. Mi nombre es Belisa Guerrero, coordinadora de incidencia para las Américas de Amnistía Internacional. En mi presentación me centraré en las amenazas, criminalización y otros obstáculos que sufren las personas defensoras de derechos humanos en la región. En el caso de las personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente, Amnistía Internacional considera que los estados, en su mayoría, no respetan el derecho al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, quien en muchos de los casos, al no poseer la propiedad legal de sus tierras, pese a hacerse cargo de la gestión, no les asegura derechos sobre las mismas. Generalmente, cuando se ha producido... Belisa, discúlpeme, es que me dicen que no hablen tan rápido, por favor, porque como tenemos que hacer interpretación al inglés, los intérpretes no dan esta velocidad. Muchas gracias. Gracias. Como decía, generalmente, cuando se han producido espacios de interlocución sustantiva y legítima con las autoridades o empresas, ha sido gracias a la iniciativa y presión de las mismas personas o grupos de organizaciones de derechos humanos. Y no por el actuar estatal. No podemos obviar que en las Américas es la región más peligrosa para defender el medio ambiente. Asimismo, Amnistía Internacional ha documentado que en Canadá, pueblos indígenas y defensores de la tierra han sido hostigados y acosados por parte de agentes estatales, empleados de empresas y agentes de seguridad privada. Desde el 2019, más de 75 defensores de la tierra, Wet'suwet'en, y sus aliados han sido detenidos arbitrariamente por defender el territorio. En la actualidad, varios de ellos están enfrentando juicios penales y podrían ser cancelados si son declarados culpables. Para Amnistía Internacional, en México existe una estrategia amplia de desarticulación de la defensa de los derechos de la tierra, el territorio y el medio ambiente, en la que los y las defensoras ejercen su labor en un contexto hostil que incluye constante estigmatización, hostigamiento, ataques, atentados, desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos. En la gran mayoría de los casos, las violaciones permanecen en la impunidad. En nuestro reciente informe, Tierra y Libertad, documentamos cuatro casos en los que se utilizó la vía penal en contra de las personas con el objeto de limitar el derecho a la protesta sin cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Según Global Witness, Honduras presenta la cifra más alta del mundo de personas defensoras de derechos ambientales y de la tierra asesinadas en relación con su población. A modo de ejemplo, la coordinadora de la organización fraternal negra hondureña sufrió una tentativa de atentado en septiembre del 2023 y tres personas de la comunidad huapinol fueron asesinadas. Además, estos colectivos son objetos de procesos penales infundados. En Guatemala, Guatemala aumentó la criminalización especialmente en contra de quienes participan en la lucha contra la impunidad y la corrupción y en contra de quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. Las autoridades indígenas que lideraron las protestas masivas en todo el país en octubre del año pasado también fueron criminalizadas. A Amnistía Internacional le preocupa que el Ministerio Público guatemalteco siga usando indebidamente el sistema penal para perseguir y acallar voces disidentes. Muchas gracias y cedo la palabra a la Comisión Colombiana de Juristas. Buenas tardes, soy Sofía Bautista, integrante de la Comisión Colombiana de Juristas. Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para defender los derechos humanos. Hoy destacaremos el balance de 2019-2023 frente a tres puntos. Primero, en comparación con el informe de 2011, Colombia sigue siendo el país con más asesinatos a líderes sindicales en la región y continúan los altos índices de homicidios sociopolíticos en el país. Si bien aún no existe un sistema unificado de registro de estas agresiones, en la base de violencia sociopolítica de la CSJ documentamos 1.150 agresiones contra hombres, mujeres y personas con orientación sexual diversa, de las cuales 1.143 fueron homicidios. Comparado con el año anterior, hubo una disminución del 13%, pero aumentaron los asesinatos en contra de liderazgos de mujeres femeninas. En la mayoría de los casos se desconoce a los autores y los liderazgos más afectados fueron el comunal, el indígena y el político. Segundo, pese a la voluntad del actual gobierno de impulsar y construir políticas públicas para garantizar la labor, la violencia en contra de la población continúa. De las seis políticas evaluadas, cuyos análisis ampliaremos en el documento que se llegará a la Honorable Comisión. Destacamos que tres se encuentran paralizadas y requieren mayor esfuerzo del gobierno para su reactivación. Dos, están pendientes de un plan de acción para la implementación. Y una, que es la Directiva 07-2023, presenta un avance en el reconocimiento de la labor y los riesgos que presenta esta población. Frente al Estado de Cosas Inconstitucionales, en 2019, veinte organizaciones representantes de víctimas presentamos una tutela por el derecho a defender derechos. En diciembre de 2023, la Corte Constitucional profirió una sentencia en la que declaró que existe un Estado de Cosas Inconstitucionales por la persistente, grave y sistemática violencia contra las personas defensoras, así como la poca capacidad institucional para asegurar los derechos de esta población. La Corte reconoció las alarmantes cifras de homicidios, amenazas, desplazamiento forzado, acciones de inteligencia ilegal, entre otros ataques, sumado a un contexto de impunidad en los procesos judiciales. También determinó que existe una vulneración de los derechos a la seguridad personal, al debido proceso, al derecho a ejercer liderazgos y a la justicia efectiva. De la sentencia, destacamos los pronunciamientos frente a las deficiencias en la prestación de las medidas de protección de la UNP, la falta de investigaciones diligentes y el contexto de desprotección especialmente agudo en doce departamentos del país. Para finalizar, la Comisión solicita respetuosamente a ustedes que consideren la persistente situación generalizada de violación a derechos de las personas defensoras y que, en consecuencia, continúe el seguimiento y la formulación de las recomendaciones al Estado colombiano para que se garantice el derecho a defender derechos. Cedo la palabra. Muy buenas tardes. Mi nombre es Mila Reynolds, directora de la Red UNITAS Bolivia. Entre el año 2021 y 2023, el Observatorio de Defensores y Defensoras de UNITAS registró 128 vulneraciones, 35 sobre criminalización, 34 sobre la falta de protección ante situaciones de riesgo y 31 referidas a la obstaculización de su labor y 28 de respecto a agresiones y amenazas a la integridad. Asimismo, las mujeres defensoras enfrentan riesgos relacionados con su género. Un caso emblemático es el del dirigente cocalero César Apaza, quien en septiembre del año 2022 fue detenido de forma arbitraria y procesado por más de doce delitos relacionados con la quema del mercado de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz. Estando detenido preventivamente, según confirma un informe de la Defensoría del Pueblo, fue víctima de tratos crueles y degradantes. Además, sufrió una embolia. No recibió atención médica oportuna. Su detención preventiva duró más de 16 meses y no se cumplió con el debido proceso. Según su relato, fue obligado a someterse a un procedimiento abreviado aceptando su culpabilidad como única manera de obtener su libertad. A pesar de considerarse inocente de los cargos. La situación de vulnerabilidad de las y los periodistas es motivo de alta preocupación en un contexto en el que las vulneraciones a la libertad de prensa han ido en aumento. Entre el año 2021 y 2023 fueron registrados 412 casos y 142 de estos corresponden a agresiones físicas, psicológicas o sexuales. Como ejemplo debe citarse el caso de las Londras. El 28 de octubre del 2021, encapuchados armados secuestraron, torturaron y amenazaron de muerte a siete periodistas y otras personas en la toma violenta de ese predio en San Julián, en el departamento de Santa Cruz. Dos años y cuatro meses después, el avance en la investigación es casi nulo. Los sospechosos fueron liberados y uno de ellos estuvo recientemente implicado en un hecho de amenaza de muerte. La asfixia económica a los medios de comunicación independientes en Bolivia se produce en el uso arbitrario de la pauta publicitaria. Presión a los inversionistas privados para que no publiquen en determinados medios fiscalizaciones y multas a través de instituciones estatales. Debemos recordar que en su informe preliminar sobre su visita in loco a Bolivia en marzo del año 2023, la CIDH mostró su preocupación por la creciente violencia contra periodistas, autocensura, discursos estigmatizantes e impunidad. En relación con organizaciones defensoras de derechos, la normativa nacional incumple los estándares internacionales al establecer, entre otras, causales desproporcionadas de revocatoria de la personalidad jurídica y requisitos administrativos engorrosos y burocráticos. Este panorama, sumado a la profunda crisis del acceso a la justicia en Bolivia, plantea serios problemas para que el Estado cumpla su rol en la garantía y protección de los derechos de las personas y organizaciones defensoras. Muchas gracias. Paso la palabra a los colegas de CEDAPI. Buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Santiago, director de CEDAPI, con trabajo en el Estado de Oaxaca, México. A continuación, cedo la palabra a Rufino Benítez Sánchez, director jurídico de CEDAPI. Buenas tardes a todos y a todas. La defensa de los recursos naturales y el territorio ancestral de las comunidades indígenas es una lucha constante en México que realizan las defensoras y defensores de a pie o comunitarios, quienes sin tener una formación académica, tienen la convicción y sentido común para defender sus tierras. Por esta labor, sufren la embestida del Estado por representar un obstáculo a sus intereses extractivistas y políticos, criminalizando de forma falaz su defensa y relacionando, a través de los medios de comunicación, sus actividades con la delincuencia organizada imperante para desacreditarlos. Nada garantiza la vida de los defensores comunitarios, quienes defienden derechos colectivos y no de particulares, que siguen siendo asesinados, desaparecidos o sujetos a prisión injustamente. Las medidas de protección a las víctimas establecidas en diversas legislaciones no parecen aplicar para los defensores y defensoras comunitarios, siendo letra muerta, pues están a merced del propio Estado y de la delincuencia organizada. Las medidas cautelares otorgadas por esta honorable comisión no han sido cumplidas por el Estado mexicano, como el caso Tierra Blanca Copala y el caso Guerrero Grande en Oaxaca. La situación por la cual es urgente reconocerlos, visibilizarlos y sobre todo proteger a estos defensores comunitarios. Paso la voz a mi compañera Jetsi Santiago. En el caso de lo anterior, las luchas por la protección y preservación de la flora y fauna dentro de un entorno comunitario muchas veces resultan en desapariciones, por lo que el reclamo de justicia es tomado por las mujeres de las comunidades y en la mayoría de los casos son quienes se han convertido en portavoces de las luchas, tomando el papel primordial en seguimiento a la investigación y exigencia del castigo a los autores materiales e intelectuales de asesinatos, amenazas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, lo cual algunas de ellas las ha llevado a ser desaparecidas, como es el caso de la defensora del bosque Irma Galindo Barrios, desaparecida en el año 2021, la enfermera Gabriela Sánchez Velasco, desaparecida en el año 2021, Yesenia Pascual Ramos, desaparecida en el año 2015, Severina Paz Bautista, desaparecida en el año 2013, lo que hace evidente que el Estado no cuenta con un mecanismo eficaz para cumplir y hacer cumplir las resoluciones de las mil cautelares y acciones urgentes otorgadas por los órganos de tratados de la ONU y de esta Comisión Interamericana. Estas desapariciones son un reflejo de la incapacidad, omisión y falta de interés del Estado mexicano por la Procuración de Derechos Humanos en México, así como de realizar acciones de erradicación de violencia de género. Cedo la palabra a la siguiente organización. Coalición de Trabajadores Sociales de las Américas. Marcela, está silenciada. Perdón. Ahí estoy. Buenas tardes, honorables comisionados y comisionadas. Mi nombre es Marcela Romero, coordinadora regional de la Red Latinoamericana y el Caribe de Personas Trump. Los ataques a la igualdad de género en la región han generado una corriente de discursos de odio contra las defensoras LGBTI. Los constantes efectos han generado la corriente de discusión anti-LGBTI que han impactado en el aumento de la violencia hacia defensoras de los derechos humanos de esta comunidad. Adicionalmente, en varios países de la región se han manipulado los temas de género para promover el pánico moral contra los derechos LGBTI y las personas defensoras. En otros países se han registrado asesinatos directos a importantes referentes de organizaciones Trump, como el caso de Andrea González, presidenta de OTRAM de Guatemala, asesinada en el 2021, luego de recibir amenaza. La organización continúa bajo las amenazas actualmente. En Colombia y México se identificaron los principales riesgos para las defensoras hasta relacionados con presencia de grupos armados y de crimen organizado, mientras que en el caso de Guatemala y Perú, el control territorial por bandas criminales que existen y extorsionan con característica de muchos de los casos registrados es que se aplica la violencia con crueldad excesiva y expresiones peyorativas por orientación sexual, identidad de género en las víctimas. Casos registrados en el Triángulo Norte, República Dominicana y Colombia dan cuenta de eso. La violencia contra las personas defensoras impactan la práctica democrática en Argentina. Buenas tardes, soy Mirta Moradas, directora de Políticas e Incidencia en Sinergía e Iniciativas para los Derechos Humanos. La situación de defensoras y defensores LGTBI en el Caribe es frágil, debido, entre otras cosas, a que varios países de la región aún criminalizan a las personas por su orientación sexual e identidad de género, lo que genera un tabú para el tratamiento de la temática. La situación de silenciamiento debido a la criminalización, junto con el discurso de odio y decisiones judiciales contraria a los estándares interamericanos, como la reciente decisión en San Vicente y las Granadinas, colocan a las y los defensores del Caribe en una particular situación de vulnerabilidad y riesgo a sufrir violencia y recibir expresiones de odio. Muchas gracias y doy la palabra a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Solicitamos nuestra presentación. Hakuyantán, Honorable Comisión Interamericana. Soy Hammer López, presidente de ORAÚ, en representación de AIDESET. Estamos presentes aquí nuevamente para denunciar públicamente la situación crítica que pasan los defensores amazónicos. Solo durante el año 2023 fueron asesinados 77 defensores indígenas de América Latina y en la última década en el Perú han sido asesinados 33 líderes indígenas, siendo la región ucayali la más peligrosa de la Amazonía. Estos líderes son mis hermanos. ¿Cómo se sentirían ustedes cuando fueron asesinados sus hermanos? Solicitamos que la Comisión comprenda de lo que defendemos no solo es el medio ambiente, sino nuestro derecho a la libre autodeterminación, nuestro derecho al territorio, nuestro derecho a la vida y de nuestras futuras generaciones. Los ataques que recibimos de las empresas, del Estado y de las actividades ilegales como la tal ilegal, el narcotráfico, la minería ilegal, son o tienen solo el único propósito de silenciarnos y perpetuar la impunidad. El caso Sabeto es una dolorosa evidencia de esta realidad. Cuatro líderes ashanincas fueron asesinados brutalmente en el año 2014 en Ucayali. Y diez años después, sus familias aún buscan la justicia. ¿Hasta cuándo? Pero la tragedia no termina ahí. El caso Benjamín Flores, líder cacataibo asesinado el 17 de diciembre del año pasado, resalta aún más la urgencia de abordar el tema de las economías ilegales y defensores. Desde el año 2020, cinco líderes cacataibos fueron asesinados por enfrentar y denunciar el narcotráfico y la tala ilegal. ¿Cuántas vidas más debemos sacrificar? ¿Dónde está la justicia peruana? Cedo el espacio a la hermana. Buenas tardes, señora y señores comisionados. Mi nombre es Marisol García Pagüeño, soy del pueblo quichua, AIDEC. En el Perú existe un mecanismo para proteger a defensores de derechos humanos desde el 2021, que sólo funciona cuando los líderes son asesinados. Ahí aparecen los ministros, aparecen las autoridades de alto rango y milagrosamente aparecen los presupuestos y los recursos que pueden ayudar a prevenir más asesinatos. Lamentablemente, esto lo aprendimos con la gran pérdida de nuestro hermano Elapu Quinto Inú Malvarado, asesinado el 29 de noviembre del 2023, quien en vida tenía activado la alerta temprano para defensores con resolución 003-2021, el Minjus, que nunca hizo su trabajo. Esta referencia debe ser un punto de inflexión y exigimos que no quede impune la muerte, porque no nos pueden seguir asesinando por denunciar prácticas ilícitas en nuestro territorio, en nuestro hogar. Es por eso que exigimos justicia para los 33 defensores indígenas asesinados y exigimos la titulación de Santa Rosillo de Yanayacu. Señora y señores comisionados, ama Guanyichi Huaychu. Muchas gracias. Doy pase a los hermanos de Venezuela. Muchísimas gracias por el pase. Mi nombre es Rodrigo Diamanti, soy presidente de Un Mundo Sin Mordaza, exprisionero político, viviendo en el exilio. Para poder tener derechos humanos, se necesitan defensores de derechos humanos. Por eso aplaudo a cada uno de ustedes que están aquí defendiendo esta labor tan importante. Y como esto lo conoce muy bien el régimen venezolano, desde el 2014 tiene una política de Estado en contra de los defensores de derechos humanos y en contra de la sociedad civil venezolana. Los defensores de derechos humanos en Venezuela hemos sido víctimas de tensiones arbitrarias, desapariciones forzadas, de allanamientos ilegales a nuestras viviendas, a las sedes de nuestras organizaciones. Nos han sembrado falsas evidencias para sustentar sus falsas acusaciones en nuestra contra. Han perseguido a nuestros familiares y seres queridos. Amigos que nada tienen que ver con la política ni con mi trabajo como defensor de derechos humanos, han sido perseguidos por el simple hecho de conocerme. En este momento toda mi familia se encuentra fuera del país porque quería evitar ser perseguida como lo está haciendo en este momento perseguida la familia de Rocío San Miguel y de Javier Tarazona. Es por esto que exigimos el cese de la persecución política en Venezuela contra todos los que disienten, especialmente los defensores de derechos humanos y exigimos toda la solidaridad internacional que sea posible para que Javier Tarazona, Rocío San Miguel y los demás presos políticos puedan estar en libertad como se lo merecen porque defender derechos humanos no es un delito, es tal vez la labor más honrosa que tiene cualquier venezolano en este momento. Génesis Dávila, presidenta de Defiende Venezuela. La situación más reciente que tenemos en el país para demostrar a la situación a la que son sometidas los defensores de derechos humanos es la reciente detención de Rocío San Miguel. ¿Quién es Rocío San Miguel? Rocío San Miguel es una de las defensoras de derechos humanos más prominentes de Venezuela. Es mujer, es defensora de derechos humanos, está vinculada al mundo militar porque su organización Control Ciudadano hace una contraloría sobre la situación de la seguridad nacional y ha denunciado públicamente, por ejemplo, que se le han entregado armas a los milicianos. Ha denunciado la existencia de leyes ilegales que permiten el uso de la fuerza letral para controlar las manifestaciones en Venezuela. Y ha hecho, además, evidente el desastre que hay en el Esequibo a pesar del control militar. Estos han sido los delitos de Rocío San Miguel. Su delito es defender los derechos humanos de los venezolanos y por eso ha sido sometida al castigo ejemplarizante del régimen en Venezuela. Castigo ejemplarizante anunciado en cadena nacional y hoy titulado bajo el plan de furia bolivariana. Este plan no solamente afectó a Rocío San Miguel, sino a toda su familia. Terminaron desaparecidos, terminaron detenidos arbitrariamente y hoy, a 20 días de la detención de Rocío San Miguel, todavía se le sigue negando el acceso a la defensa. Se le niega la juramentación de sus abogados de confianza y su expareja sigue sin haber sido vista ni una vez a pesar de haber estado detenida. Esta situación de Rocío San Miguel es el ejemplo del patrón de persecución que viven en Venezuela los defensores de derechos humanos. Buenas tardes. Osvaldo Cáceres, representante de Fundarredes Venezuela. Javier Tarazona es un defensor de derechos humanos que hoy se encuentra arbitrariamente privado de su libertad por denunciar la complacencia del Estado venezolano frente a la presencia y acción de grupos armados irregulares en nuestro territorio. Desde el día uno de su detención ha sido sometido a torturas físicas y psicológicas. Torturas que van desde el suministro de sustancias estupefacientes para obtener un testimonio viciado, asfixia mecánica, golpes, e incluso, a pesar de ser una persona con problemas de circulación, sus extremidades inferiores han sido maltratadas con alfileres. Tiene 41 años y debe consumir diariamente 19 medicamentos para contrarrestar los efectos de las enfermedades que tiene como hipertensión arterial, arritmia cardíaca, frecuencia cardíaca elevada, síndrome cardiometabólico, hiperinsulinismo, asma, insuficiencia venosa grave 2, psoriasis, fisuras en el recto, crisis de colon irritable y fibromas pulmonares causantes de neumonía típica producto de la ausencia de ventilación en los espacios donde hoy cumple 972 días de prisión. Mientras nos encontramos en esta sala, Javier está siendo presentado ante el Tribunal de Juicio para defenderse de los delitos que se le imputan, traición a la patria, instigación al odio y terrorismo. Todo esto solo por ser defensor de derechos humanos. Cedo la palabra. Buenas tardes, mi nombre es José Santo Rosales Contreras, indígena náhuatl de la comunidad indígena de Ayotitlán, Jalisco, México. También soy el representante del Consejo de Ancianos de la Autoridad Tradicional. Soy parte del contexto violento de despojo forzado y muerte de defensores de derechos humanos generado por proyectos mineros como respuesta a los derechos humanos e indígenas por la codicia de la industria del acero en México desarrollada al día de hoy por empresas transnacionales ArcelorMittal y Ternium junto a autoridades gubernamentales corruptas en territorio de conflicto y crimen organizado empresas y cárteles están capturados por el Estado dejando zonas en silencio y en conflicto donde las medidas de protección de las burocracias creadas para defendernos no son más que una burla por su incapacidad su omisión e inclusive su negativa a atendernos. A esto se suma la militarización de los megaproyectos en curso. Una reciente investigación desde el 2016 a 2023 en agosto produjeron 23 desapariciones forzadas de defensores 62 de ellos indígenas defendiendo territorio de la minería y la tala madera de madera 32 de ellos en el Estado de Michoacán Colima y Jalisco 20 desapariciones ocurrieron en este sexenio todos con impunidad en mi comunidad Ayotitlán por ser defensor el 26 de octubre de 2020 desaparecieron a mi hijo de 18 años el 2021 a mi compañero Jotasanto Issa Chávez en noviembre de 2023 asesinaron a Higino Trinidad de la Cruz en el Estado vecino de Colima y Michoacán en enero de 2023 desaparecieron al abogado Ricardo Lagunes Gasca y al líder indígena Antonio Díaz Valencia también por defender sus tierras sin ser localizados en otras regiones como en la región del Istmo de Tehuantepec comunidades que recientemente del megaproyecto bioénico en el mismo contexto de la captura del Estado se están enfrentando a la criminalización ejemplo de ello es la condena de 48 años de prisión del compañero David Hernández Salazar y en este contexto si con las las recomendaciones que hicieron desde el 2011 nos hostigan criminalizan desaparecen ni matan es un es el momento de reflexionar y entender que tomen medidas extraordinarias que nos nos traigan verdad y justicia paso la palabra a mis compañeros Eduardo Mascodi Alejandra yo creo que ya ya terminamos el tiempo para esta primera ronda de intervenciones y si hay alguien más entiendo que hay una organización que se ha conectado desde Cuba y alguien más que quede por hablar que comiencen en la próxima ronda de intervenciones vale en este momento es el tiempo para la intervención de la comisión antes de dar la palabra a mis colegas en la mesa yo quisiera hacer una declaración y es que los comisionados aquí presentes tenemos un impedimento para referirnos a asuntos de nuestro propio país en el caso del comisionado caballero él no puede referirse a asuntos de México en el caso del comisionado vulcán no se puede referir a los asuntos que tienen que ver con Guyana y en mi caso a los asuntos que tienen que ver con Colombia sin más prolego menos doy la palabra al comisionado caballero quien además es además de varias relatorías de país es el relator para los derechos de las personas defensoras de derechos humanos muchas gracias gracias presidente pues muy buenas tardes a todas y a todos es un honor y un gusto tenerles esta esta tarde en la comisión interamericana de derechos humanos nos brindan mucha información nos brindan pues activismo nos brindan empuje nos brindan su resiliencia nos brindan su resistencia nos brindan sus dolores también como personas defensoras y ojalá que pues eso queremos en el cumplimiento del mandato de la comisión interamericana que este sea un espacio también seguro para ustedes y para esta esta información y experiencia de vidas es mucha la admiración que yo en lo personal les tengo a las personas defensoras de derechos humanos de la región muchas y gracias por estar aquí tengo tengo cuatro pues en este intercambio de información y de reflexiones como cuatro cuatro temas con preguntas la primera es tremendo lo que uno ve en la región cuando las personas y las defensoras empiezan a asumir también temas que los estados han puesto en la mirada pero que no alcanza la institucionalidad o la voluntad política o sea las mujeres y las madres buscadoras las mujeres desplazadas creando sus propias unidades de la sociedad civil para suplir el trabajo que tendría que hacer en la en la protección de los defensores y defensoras y en la protección por ejemplo de los periodistas es insuficiente supongo pero quisiera ustedes que me digan este desarrollo institucional esta normativa para defender defensores de derechos si la comisión ahora estamos actualizando un informe de 2011 sobre personas defensoras María Claudia me hablaba de unos lineamientos que ya se habían emitido en 2017 la comisión tendría que dar una guía sobre institucionalidad en los estados es importante que se acompañe esto o no cómo acompañar a mí el tema de las madres buscadoras se me hace tremendo en una tarea que debía hacer del estado tremendo esa es una primera aproximación la segunda tiene que ver con los enfoques diferenciados y lo que traigo a colación lo que la jurisdicción especial para la paz en Colombia ha abierto con el macrocaso 11 y si esto nos puede iluminar en el caso de género o del colectivo LGBT esta violencia de género pero también sexual reproductiva y violencia por prejuicio algún intercambio sobre eso y luego dos más la tercera cómo están viendo el tema de la criminalidad organizada en el marco de las personas defensoras estos contubernios con el estado y violaciones a derechos humanos que parten de una conflagración fuerte entre actores no estatales y la cuarta si perciben que las medidas cautelares de la comisión están de verdad surtiendo efecto en proteger a las personas defensores gracias muchas gracias muchas gracias comisionado caballero now I'm going to give the floor to commissioner bullcan please thank you thank you Mr. President and I'm going to speak in English my apologies in advance but there I'll give you a second to arrange the translation I echo my colleagues and bid you all a very good afternoon it's an honor for me to be here and to listen to you despite the very grim circumstances and the testimonies that are like I said grim and riveting and listening to you what strikes me what struck me most of all was the commonality of the stories across a very diverse region so we are all in the inter-American system but it is geographically a large place and yet from places ranging from Peru to Colombia to Mexico Bolivia just across a very wide area so many of the stories that you have told us today are replicate themselves similar stories of persecution and extreme violence and impunity and so I suppose what's striking me when I hear this is whether you can from your work identify perhaps what is what are what could be some of the causes for this rise in intolerance intolerance is a mild word because of the effects that you are feeling but why this increase in intolerance why this increase in repression and violence is it attributable to some particular risk factor is it some ideological factor perhaps that are putting groups at this severe risk or is it simply a question of economics or is it a question of of the rise in organized crime and I ask this because I think if we can identify what might be driving this phenomenon that is that has ratcheted up so much in intensity but it has also spread across the region I think if we can identify some of these causes then that might help us to work towards the solution and I don't believe it's purely ideological I do my own feeling is of course is that economics play a huge part in this but I'm very interested to hear from you who are on the ground and doing this work of activism relatedly a common another common theme I heard over and over from all of you was the impunity and again I'm wondering I'm wondering because and just to digress for a moment what we are speaking about here today and the norms that they concern is very uncontroversial the norms that is so the right to protest to speak the freedom the freedom to hold opinions to dissent these are very basic rights that for decades are well entrenched in international law international human rights law and in our our regional inter-american system just as entrenched and developed so we're not talking about anything that's you know new or evolving or controversial these are very well settled norms and so this is why you know I'm asking the question across the region this what's fueling this increasing intolerance to what are very basic standards and lots of other countries that have not been mentioned I mean we have those of you from this region but without naming and shaming anyone I think that this is a trend that we can identify in many other places and so coming back to the point I was making about impunity is that a reflection again I would ask you this is that a reflection of the increasing inefficiencies of our judicial systems that we've also been hearing about or is this something as well that's connected to this process of intolerance and finally I would close by asking you well just for a little more information a lot of you have talked about this extreme violence are you documenting as well other forms of repression or silencing of human rights defenders for instance measures perhaps that can target you economically or your reputations sort of to drive you underground measures more formal legal and administrative measures perhaps that might be trying to dismantle organizations so is it beyond the violence and the crude the crude violence that you've been speaking about and finally I would ask if in terms of going forward because I began by asking if you could identify any kinds of trends which might help us for solutions are there specific solutions or collaborations with the commission that you think would be helpful going forward in addressing this problem once again thank you very much for your testimonies and I look forward to hearing more from you muchas gracias comisionado Vulcana ahora quisiera dar la palabra al relator especial para la libertad de expresión Pedro Bach muchas gracias comisionado Bernal salud a las personas comisionadas a mi colega de la secretaría ejecutiva adjunta y muy especialmente a todas las organizaciones y personas que asisten a esta audiencia sobre el derecho a defender derechos humanos estamos hablando de garantías institucionales en países con arquitecturas institucionales y calidades de democracias muy diversas por lo cual trataré de compartir algunos planteamientos más generales para eventualmente también invitarles a que puedan seguir aportando información a la comisión y a la relatoría para que en sus distintos mecanismos de seguimiento capítulos país de sus informes anuales se pueda profundizar sobre algunos de estos de estos asuntos ciertamente la comisión desde ya hace un tiempo viene hablando del concepto espacio cívico y cuando escucho un poco la globalidad de lo que se ha planteado acá estamos hablando de las condiciones institucionales para defender derechos humanos y cuando esas condiciones se lastiman o se afectan pues los impactos son severos no sólo en los grupos que representan sino también para las propias sociedades a las que pertenecen y en últimas también al hemisferio y a la propia comisión es decir si está afectado el derecho a defender derechos humanos en la región también se afecta la labor de la propia comisión interamericana de derechos humanos en la medida en que vasos comunicantes que son útiles para el monitoreo para distintos mecanismos se pueden estar viendo afectados hay un componente que se desarrolló también en un informe de la comisión un informe temático del año pasado particularmente sobre Nicaragua donde también hay un un traslado una confusión entre acciones digamos ordinarias rutinarias de los estados como puede ser el registro de organizaciones la persecución digamos de delitos la posibilidad de percibir recursos de cooperación internacional que entran a ser operadas de manera dirigida contra grupos y personas con lo cual se derivan procesos de criminalización y en este sentido animar a las distintas organizaciones a que puedan aportar a la relatoría especial en aquellos casos en los cuales consideren que se está utilizando el derecho penal como una forma de simple sanción de un discurso especialmente protegido o de interés público quisiera plantear un par de preguntas en relación con lo que se ha exhibido en esta audiencia primero tiene que ver con alegaciones sobre discursos de odio esto es algo que naturalmente entra en la órbita de análisis del mandato que me ha conferido la comisión y muy particularmente quisiera consultar sobre si estas alegaciones sobre discursos de odio se emiten desde altas autoridades del estado o de los estados si esto tiene que ver también con procesos de estigmatización y desestímulo institucional a las labores que ustedes desarrollan o las comunidades que representan ciertamente si uno va a ver los primeros renglones en los informes y nuestras recomendaciones hay un deber de prevención que pasa porque las autoridades públicas cuiden y tengan mucha prudencia y escojan meticulosamente las palabras con las cuales se dirigen a personas que defienden los derechos humanos entre otras cosas porque su propia voz tiene consecuencias y muchas veces puede animar a que otras personas sientan que está permitido agredir a quienes defienden los derechos humanos entonces si se pudiera desagregar esas alegaciones sobre discursos de odio particularmente aquellas que puedan ser atribuibles a través de estigmatizaciones de vocerías oficiales sería de gran interés de nuestro mandato y también aunque no con mucho protagonismo en esta audiencia pero creo que puede ser algo de interés también de las organizaciones presentes ¿cuál es la dimensión digital que empieza a tener este cierre del espacio público? Mencionaba al inicio de esta audiencia que hay sabotaje por ejemplo algunas páginas web esto en que consiste si hay algún récord si tienen posibilidad de aportar información al respecto porque si también estamos advirtiendo un deterioro del debate público digital donde si bien los entornos digitales pueden ser vectores de amplificación de mensajes para la protección de derechos humanos también nos está llegando bastante información incluso alusiva a riesgos que puedan estarse derivando de interacciones digamos que se transmiten a través de internet muchas gracias presidente perfecto ahora quisiera dar la palabra a la secretaria adjunta para monitoreo María Claudia Pulido muchas gracias señor presidente bueno primero que todo agradecer recordar que esta es una audiencia de carácter oficio la comisión hizo esta convocatoria dentro del marco de los trabajos preparatorios del tercer informe sobre la situación de personas defensoras en el hemisferio y pues recibimos un número muy importante de aplicaciones y bueno tenemos aquí más de 19 organizaciones de la sociedad civil que implicaba decía el comisionado que vulcan que son personas que son de diferentes países diferentes regiones y las características que existen en cuanto a los patrones de represión que se están viviendo en los diferentes países pero también se destaca como hay una también identidad de la represión independientemente de las causas que se siguen sean derechos de las mujeres sean derechos de pueblos indígenas sean derechos del medio ambiente sean derechos a la libertad de expresión o la libertad de opinión se tienen y de lo que hemos recogido tenemos casos de personas asesinadas personas privadas de la libertad torturadas amenazadas de muerte monitoreadas desplaciadas exiliadas estigmatizadas difamadas la comisión ha venido en estos más de 20 años de la de existencia primero de la unidad y luego de la relatoría de personas defensoras emitiendo nueve informes temáticos 12 informes de países específicos tenemos los comunicados trimestrales comunicados cuatrimestrales pero la pregunta que tenemos en este minuto desde el equipo técnico es cuáles serían esas principales factores de riesgos que deberían incluirse dentro del informe cuáles son los impactos diferenciados que existen respecto de las mujeres defensoras y también de las personas LGTBI qué medidas se pueden recomendar más allá del informe que se planteaba en el aspecto de prevención y de sanción de las acciones contra las personas defensoras y esos tipos penales que se están aplicando en esa ruta de criminalización a personas defensoras que están siendo utilizados tenemos aquí personas alguien decía que son hermanos los que han sido asesinados pero no son solamente hermanos de sangre o hermanos porque hacen parte de una comunidad son hermanos de causa entonces queríamos desde esto indicar que tenemos toda apertura estamos recogiendo toda la información y que es un proceso que tiene diferentes pasos metodológicos y esta que es una fuente primaria de información para el informe es fundamental y pues estamos abiertos a recoger todos los elementos que ustedes nos quieran plantear muchas gracias perfecto muchas gracias y yo solamente quisiera utilizar un minuto del tiempo que resta la comisión para luego dar otra vez la palabra por media hora a las organizaciones que han sido tan amables de asistir a esta audiencia con dos puntos quizás transversales y no quisiera repetir lo que mis demás colegas han puesto para el debate el primer punto es que yo veo una diferencia estructural entre el caso de Venezuela y los demás casos porque en el caso de Venezuela veo la existencia de una política sistemática estatal de represión de los defensores de derechos humanos entonces yo quisiera pedir a las personas de Venezuela que se refirieran un poco más a esa y a ese punto y quizás corroboraran o refutaran lo que yo acabo de decir y también esto es transversal porque quisiera saber si alguno de los aquí presentes podría decir que en su país existe algo similar y un segundo punto es yo quisiera indagar acerca de su evaluación sobre la eficacia de los mecanismos domésticos para defender a los derechos humanos judiciales y no judiciales es decir judiciales las cortes constitucionales los recursos de amparo la acción de tutela o no judiciales como por ejemplo las defensorías del pueblo muchas gracias y de nuevo pues doy la palabra a la sociedad civil por otra media hora muchas gracias empezamos con Cuba y luego si soy Mario Leonardo el reverendo Mario Leonardo de Cuba decide doy la palabra a Rosa María que se encuentra por Zoom muchas gracias Mario muchas gracias a esta honorable de comisión soy Rosa María Payá soy directora de la fundación para la democracia panamericana y fundadora de Cuba decide nuestra coalición representa también a la red latinoamericana de jóvenes por la democracia al instituto PAMOS a Civil Rights Defenders a Impulso Latinoamérica y a la UNPAC Unión Patriótica de Cuba hoy 29 de febrero mi padre Osvaldo Payá Sardinas estaría cumpliendo 72 años si el régimen cubano no lo hubiese asesinado junto a Harold Cepero ambos defensores de derechos humanos y de la democracia en un veredicto histórico esta comisión responsabilizó al régimen cubano por el asesinato de mi padre y apoyada en esa decisión mi madre ha iniciado una demanda civil contra el exdiplomático norteamericano Víctor Manuel Rocha quien al momento del crimen espiaba para el régimen cubano y asesoraba a funcionarios de la seguridad nacional de Estados Unidos y tenía acceso a información de inteligencia y de mayor sensibilidad de los Estados Unidos mi madre quiere conocer la verdad obtener justicia y terminar con la impunidad que tiene el régimen cubano y sus cómplices en toda la región y quiero combinar mi presentación con la respuesta a algunos de los comisionados respondiéndole al comisionado Vulcan y también al presidente yo creo que debemos entender que la injerencia del régimen cubano en el resto de América Latina está en la raíz del avance de los autoritarismos que estamos viendo y esto es específicamente en los casos donde como citaba el presidente el Estado de Derecho está anulado y es desde el Estado que se persigue a los defensores de derechos humanos como es el caso de Venezuela y como también es el caso de Nicaragua en Cuba persiste la sistemática vulneración de los derechos humanos de las personas defensoras de derechos humanos el régimen ha sumido al pueblo en una profunda crisis humanitaria marcada por el hambre por las fallas sistémicas en los servicios de salud y transporte la absoluta ineptitud y negligencia del Estado la represión política y la violencia en este entorno las personas defensoras de derechos humanos son uno de los grupos más vulnerables su labor no solo es un acto de coraje sino también la manifestación esencial de la lucha por la democracia y la libertad aún en un país donde el disenso es sistemáticamente silenciado el centro de denuncias desde ti ha documentado una alarmante escalada en las violaciones de derechos humanos en Cuba el número de víctimas registradas aumentó en un 65% del año 2022 al 2023 llegando a 1581 el año pasado de los cuales 860 son mujeres la mayoría de ellos un patrón recurrente en las violaciones son las detenciones arbitrarias empleadas para amedrentar interrogar obstaculizar el trabajo y disuadir a los defensores de derechos humanos y en general a los ciudadanos nuestro centro también registró un aumento preocupante de estas detenciones arbitrarias que llegaron a 808 en el 2023 la situación es crítica y es aún peor al interior de las cárceles donde no hay comida donde no hay medicina y donde se reprime a más de mil prisioneras y prisioneros políticos cubanos casos muy alarmantes el de José Daniel Ferrer García líder de la Unión Patriótica de Cuba también de Cuba decide preso desde julio del 2021 mantenido desde entonces en una celda de aislamiento en pésimas condiciones de higiene este marzo va a ser un año que José Daniel Ferrer no puede llamar por teléfono ni recibir visitas creemos que el régimen cubano está matando lentamente a José Daniel Ferrer igualmente preocupante la situación de Félix Navarro presidente del partido por la democracia Pedro Luis Montel anciano enfermo su esposa reporta su alarmante pérdida de peso por cierto ambos líderes opositores son están protegidos por medidas cautelares de esta comisión la hija de Félix Navarro también está en prisión también recubriuida por delitos fabricados las condiciones de tortura a la que son sometidos los presos políticos cubanos son generalizadas aberrantes y los colocan en una situación de vida o muerte como es el caso de Javier Delgado quien es discapacitado quien padece una cardiopatía crítica pero el régimen sigue negándose a liberarlo en contra de la orden de los médicos o la profesora primaria Liz Danis Rodríguez que tiene 25 años está condenada por manifestarse en las protestas de julio del 2021 las autoridades del penal no solo la presionan para forzarla a abortar sino que la torturan negándole los alimentos los presos políticos cubanos están en peligro de muerte y están muriendo como le pasó a Luis Barrios el preso político de 36 años que fue asesinado en noviembre del 2023 mediante la negación sostenida de asistencia médica hasta que fue demasiado tarde y las condiciones inhumanas a las que estaba sometido la situación es crítica y demanda acción firme y coordinada de parte de esta comisión y de los estados miembros de la OEA y ahí también quiero responder algunos de los comisionados solicitando a esta honorable comisión que exija al estado cubano la liberación de todos los presos políticos y el cese de toda acción represiva contra activistas y promotores de derechos humanos en el país y que solicite una sesión extraordinaria del consejo permanente de la OEA para presentar la situación de las personas defensoras de derechos humanos en Cuba así como las violaciones de los derechos humanos fundamentales de todos los cubanos la situación de los presos políticos y las instituciones extrajudiciales que son responsabilidad del estado cubano y están documentadas por esta comisión como es el caso de Osvaldo Payá y otros urge porque lo que está pasando en Cuba es crítico pero también porque la injerencia del régimen cubano en el resto de la región ha llevado a otros estados a situaciones similares paso la palabra al centro de derechos reproductivos me parece que comenzamos por las que no habíamos terminado verdad si por favor se doy mi turno para que puedan continuar los compañeros Eduardo Mosqueda director ejecutivo de Sikine organización que acompaña a las personas defensoras de Ayotitlán es claro el diagnóstico escuchado acá y en las dos anduencias previas el contexto y voy a responder a alguna de las preguntas de incremento de la macrocriminalidad y violencia no es casual viene de la mano por parte de los estados y de los capitales transnacionales no es casual que el estado mexicano en una gira para reformar el mecanismo acepte que la mayoría de los actores que violan los derechos humanos y atacan a las personas defensoras y periodistas son los presidentes municipales y gobernadores pero se les quiere pasar la estafeta de la protección de las personas defensoras esa es la incongruencia no hay una política pública que ataje de fondo esa situación los factores de riesgos y causas son la inequidad injusticia impunidad que hay en nuestros países esto también es sistemático no solamente es en Venezuela está pasando en todos y cada uno de nuestros países el uso de la violencia y la omisión de los mecanismos de protección yo soy consejero ciudadano del mecanismo federal de protección es completo se mandan comunicaciones y no hay respuesta el compañero solicita dentro de sus planes dentro del plan de protección acompañamiento de guardia nacional y guardia nacional menciona que no tiene capacidades y que los responsables van a ser van a ser las policías municipales que han participado en la desaparición de los compañeros y también en sus homicidios también es importante mencionar que no solamente son medidas de violencia y son medidas económicas las empresas se sienten tan dueñas del país que forzan a firmar convenios en donde se prohíbe que cualquiera de la comunidad se queje mediante cualquier tipo de acceso de instrumento de acceso a la justicia la crisis humana ambiental y climática hace vital que ustedes desde la comisión nos apoyen con recomendaciones específicas y condundentes y nos den instrumentos estándares con los que podamos defendernos de manera interna en primer lugar es imprescindible la revisión de las metodologías de análisis de riesgos en el marco de sus medidas cautelares para que no pase de nuevo como este caso que asesinan a los compañeros y compañeras mientras vamos y venimos con escritos de detalles de incidentes específicos de riesgos y va y ven es con el mecanismo de protección que no haciendo análisis básico porque dice que se va a poner en coordinación para nuestra protección para su protección con las autoridades municipales y aparte que no responden a las comunicaciones para esto es necesario que se utilicen los más avanzados instrumentos de análisis de riesgo ingeniería de datos y análisis de contexto para sacar de las espaldas de las víctimas el paso el peso de estos procesos hipercomplejos también necesitamos visitas de la comisión interamericana a estas regiones que viven los mayores riesgos y las mayores violencias y también el seguimiento con indicadores de avances reales hacia los estados y que estén obligados a responder el riesgo que viven las personas defensoras periodistas comunidades territorios el presente y futuro de nuestra región lo ameritan les cedo el espacio a mi compañera Alejandra González no me voy a extender mucho un factor de riesgo imprescindible que hay que tomarlo en cuenta que la comisión ha desarrollado principios pero no no los ha aplicado a sus propias medidas cautelares y a sus propias decisiones de casos los factores de riesgo están en la falta de marcos jurídicos para la debida diligencia de las empresas que desarrollan estos proyectos en los territorios de los distintos países y mientras le sigamos permitiendo actuar sin responsabilidad concretas y establecidas ya tenemos guías de Naciones Unidas y de ustedes en el marco de las recomendaciones e incluirlos en el marco de esas recomendaciones para que los mismos estados les exijan esa debida diligencia que ya trae contenidos de prevención mitigación y reparación no vamos a llegar a ningún lado estamos aquí porque las medidas cautelares no funcionan porque el contenido de las medidas cautelares en este momento son insuficientes para agarrar esos factores de riesgo y reducirlos sin mitigarlos por ese lado también creemos que hay otros tipos de recomendaciones preventivas que ustedes pueden hacer la diplomacia multiestatal es la que tienen que hacer para que nos reciban países que están trabajando con políticas ya establecidas para los defensores de derechos humanos como Estados Unidos que está por pasar una ley las visas humanitarias no les salvamos a las vidas a los defensores con botones de pánico ni con las medidas que están en los mecanismos actuales y finalmente solicitar que se eleven las medidas cautelares a las medidas provisionales comisionado presidente usted preguntó si hay otro país que está pasando lo de Venezuela yo tengo flashbacks hacia lo que pasaba en Venezuela cuando trabajaba en el 2006 escuchando el discurso presidencial que ataca a los defensores día a día y los ataca a ustedes y deja sin legitimidad el trabajo de defensa de derechos humanos los sistemas institucionales de búsqueda los sistemas institucionales de protección no han funcionado las tres crisis humanitarias reconocidas por el Estado como Estado y la institucionalidad creada está desapareciendo y nos dejan con fiscalías atascadas con 52 mil más de 52 mil cuerpos que identificar y a dónde están ya les desaparecieron a ustedes un abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estaba acá sentado constantemente qué más podemos esperar para tener este tipo de recomendaciones directas y estudiemos colaboración los mecanismos de asistencia técnica independiente son esencial y son esenciales que los creemos desde aquí para que puedan ser aplicados directamente sin esperar una voluntad del Estado porque hasta México se nos ha ausentado trayendo delegaciones sin poder político de compromiso para resolver esta situación y yo lo dejaría ahí tengo otras recomendaciones que les he hecho dar por escrito no sé a quién le toca ya me perdí en el orden vamos a retomar el orden compañeras para la segunda ronda de intervenciones si estamos todos de acuerdo voy a proceder entonces para este segundo retomamos el orden y yo quisiera honorables comisionados en respuesta a los comentarios que ustedes nos dieron recordar que las formas de violencia contra las personas defensoras incluyendo contra las mujeres defensoras provienen de múltiples actores provienen de agentes del estado provienen de agentes defendiendo intereses privados provienen también de grupos de personas que cuestionan en nuestro caso los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos por ejemplo y muy recientemente en nuestra propia oficina para América Latina hemos recibido correos de hostigamiento e intimidación justamente por la labor que desempeñamos para promover los derechos de las mujeres otro ejemplo y refiriéndome al macrocaso 11 que el comisionado caballero mencionó en este momento sabemos que muchas de las víctimas acreditadas son también mujeres defensoras de derechos humanos ellas en estos momentos están viviendo en las mismas zonas en las mismas regiones que sus victimarios y se encuentran también en grave riesgo y estaremos enviando más información al respecto a esta comisión también quisiera mencionar con respecto a los comentarios del relator especial Pedro Vaca que proveeremos más información sobre violencias digitales también proveeremos más información sobre discursos estigmatizantes contra mujeres defensoras discursos que justamente buscan parar obstaculizar y limitar la labor de defensa por otro lado recordarles también y recordarnos que esta misma comisión ha reconocido que las violencias que sufren las mujeres defensoras de derechos humanos incluyendo derechos sexuales y reproductivos tienen tasas de impunidad preocupantes y esto bien lo ha observado el comisionado Vulcan y creemos también que este es un tema que debe seguir monitoreando esta comisión estas formas de violencia que hemos entre todas las compañeras y compañeras aquí presentes hemos mencionado son formas de violencia tanto online como offline y hay una impunidad que las rodea esta impunidad genera un escenario de riesgo y de intimidación que busca silenciar silenciar a las personas defensoras y en última instancia limitar el goce de derechos humanos yo quisiera muy rápidamente terminar esta intervención pidiendo a esta comisión que continúe el monitoreo de las violencias y discriminaciones que enfrentan las defensoras de derechos sexuales y reproductivos e incluirlas en su próximo informe teniendo en cuenta de los factores de riesgo que ellas enfrentan dado su género y el tema objeto de su defensoría también solicitarle a esta honorable comisión que pueda recomendar a los estados reconocer la violencia digital como una forma de violencia contra las mujeres defensoras y promover acciones para su prevención también sugerimos a los estados implementar programas efectivos para atender a las víctimas llamar a los estados a hacer público su reconocimiento de la labor fundamental que ejercen las personas defensoras y continuar que esta comisión continúe por medio de los mecanismos a su disposición reconociendo y promoviendo el derecho a defender los derechos incluyendo el derecho a defender y promover los derechos sexuales y reproductivos yo agradezco de nuevo comisionados y miembros de la secretaria ejecutiva por este espacio estaremos enviando más información por escrito y por ahora les cedo la palabra a mi compañera a mi compañera Belisa Villarrete Muchísimas gracias honorables comisionados para Amnistía Internacional y siguiendo lo que ya decía el relator Baca sobre el cierre de espacio cívico en El Salvador no solamente es alarmante sino que ha hecho que las personas defensoras de derechos humanos experimenten un aumento de ataques por parte de las más altas autoridades de este país dicho aumento está caracterizado por cinco elementos primero el uso del discurso estigmatizante de las más altas autoridades del país para desprestigiar la labor de defensa de derechos humanos segundo acoso discriminación hostilidad hostilidad y violencia frente a cualquier forma de disidencia o crítica tercero uso de tipologías penales vagas cuarto vigilancia ilegal dirigida y uso de malwares espías quinto exhortación de razones de orden público o seguridad nacional para precarizar obstaculizar e impedir el ejercicio de la defensa de los derechos humanos la falta de independencias entre los órganos del estado salvadoreño incluido la fiscalía general de la república y la procuraduría para la defensa de los derechos humanos así como la suspensión por 23 meses consecutivos de derechos en el régimen de excepción ha incrementado la situación de riesgo de las personas defensoras en ese país por otro lado si bien es cierto en Colombia el gobierno ha aceptado que la labor de defensa es una labor o una actividad de alto riesgo y ha adoptado medidas para mitigarlas entre ellas un plan de emergencia para la protección de la vida de las personas defensoras de derechos humanos en el 2022 y el anuncio de medidas de mediano plazo para abordar la crisis de manera integral el plan de emergencia no tuvo el efecto deseado y las medidas de mediano plazo todavía están en formulación o se han comenzado a ejecutar pero no están pero están aún en etapas tempranas por último a Amnistía Internacional le preocupa la situación de Rocío Sanmiguel y de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos en Venezuela incluido el también defensor de derechos humanos y nombrado preso de conciencia por Amnistía Internacional Javier Tarazona hasta acá mi intervención y les cedo la palabra a mis colegas de la Comisión Colombiana de Juristas Buenas tardes nuevamente Sofía Bautista de la Comisión Colombiana de Juristas usar estos minutos para dar respuestas a algunas de las preguntas de los comisionados y luego presentar las peticiones agradecemos que el honorable comisionado caballero reconozca la labor de las mujeres y madres buscadoras y también queremos reconocer que nuestro país han tenido una ardua labor quisiéramos en este momento reconocer a Doris Tejada quien sigue en búsqueda de su hijo Oscar Morales Tejada asesinado y desaparecido por el Ejército Nacional en 2008 en segundo lugar frente a las medidas cautelares nosotros seguimos apostando por solicitarlas porque las medidas otorgadas a nivel nacional según la misma Corte Constitucional siguen siendo insuficientes poco oportunas sin aplicación de enfoques diferenciales sin embargo me uno al llamado de la compañera Alejandra en la medida que podrían ampliarse y exigir que se cumplan de manera más oportuna sobre la pregunta del honorable presidente si bien se avanzó con la acción de tutela con la que se logró la declaración de estado de cosas inconstitucionales y con ello se logró una serie de órdenes al Estado al llegar a un estado de cosas inconstitucionales se evidencia la deficiencia en las entidades que son las primeras llamadas a responder como se destacan en este caso la Unidad Nacional de Protección y la Fiscalía General de la Nación Finalmente pedimos que se haga un seguimiento al cumplimiento de las órdenes proferidas por la Corte Constitucional para que se adopten decisiones que garanticen la vida integridad debido proceso y justicia de los defensores de derechos humanos que se diseñen planes de protección y se prioricen los esfuerzos en las regiones más afectadas que se adopte un plan integral de protección con las organizaciones de la sociedad civil y que se dé continuidad a las mesas nacionales y territoriales con las víctimas Gracias se doy la palabra a la siguiente organización Buenas tardes Claudia Terán de la Red Unitas de Bolivia puntualmente queremos referirnos vamos a responderles por escrito a la mayoría de las dudas que ustedes tenían y preocupaciones pero sí queremos enfatizar este vínculo que han hecho varios de ustedes entre institucionalidad y la protección al derecho a defender derechos desde la experiencia boliviana la debilidad la fragilidad de las instituciones del sistema de justicia repercute directamente en el ejercicio de este derecho e inclusive en su reconocimiento en Bolivia es casi desconocida la posibilidad de que defensoras defensores periodistas también en ese rango de defensores puedan reconocerse como tales y a su vez poder hacer uso de los mecanismos que existen en ese sentido respondió al comisionado caballero la necesidad de que haya unos estándares internacionales respecto a institucionalidades de esta mirada nos parece esencial sin embargo la diversidad de las realidades de los países en el marco también de las cuestiones que compartimos hace que pidamos que sean enfocadas también a las realidades en Bolivia es difícil exigir los avances que hay en otros países en este tema muchos organismos internacionales han recomendado a Bolivia que establezca un mecanismo de protección para personas defensoras y para periodistas muchos pero a la fecha no hay ningún avance conocido aunque hay alguna propuesta desde la sociedad civil por ello creemos que el seguimiento de estas recomendaciones que son del sistema universal y también del sistema interamericano tiene que llevarse a cabo y para eso la sociedad civil está lista en Bolivia y poder coordinar otro tema que nos preocupa que esté abordado por ustedes está relacionado con la impunidad y cómo este debilitamiento de la institucionalidad tiene una repercusión directa en la impunidad pero a su vez como esto amedrenta a los defensores pues no hay conocimiento de mecanismos y por lo tanto no se denuncia las y los periodistas perseguidos en Bolivia no tienen interés en denunciar los casos porque no creen que vaya a haber una justicia efectiva desde el Estado y otro tema que parece importante mencionar ahora está relacionado con la pregunta sobre criminalización o criminalidad organizada más bien y ahí quisieramos hacer notar una cuestión particular creemos de Bolivia vinculada a las vulneraciones a periodistas y tiene que ver con el alto porcentaje de personas particulares que vulneran sus derechos a través de agresiones principalmente amenazas pero que en la mayoría de los casos están vinculadas a aquiescencia del Estado o omisión a su deber de protección es algo que se va midiendo cada vez con más fuerza y que no existen mecanismos para investigar y respecto a los datos que solicitaba el comisionado el relator perdón sobre libertad de expresión vamos a hacerles llegar más desglosados en la sociedad civil tenemos un observatorio pero es efectivo que la mayoría de las vulneraciones a la libertad de expresión ya la estigmatización vinculada a la estigmatización vienen de altas autoridades de los diferentes órganos datos desglosados se los haremos conocer y finalmente queríamos referirnos a la situación de las mujeres defensoras invisibilizadas desde la sociedad civil en las mismas organizaciones las formas de violencia que ellas son víctimas están normalizadas es de lo que menos se habla pero en la experiencia cotidiana acompañando sus casos también percibimos que es necesario abordar a sus familias y como estas vulneraciones repercuten en su cotidiano en sus hijos y en su entorno familiar muchas gracias les haremos llegar la demás información por escrito bueno quiero pedirle a la audiencia que le dé un aplauso a los defensores de derechos humanos que están aquí porque defender derechos humanos no es un delito lo que es un delito es perseguir a quienes piensan distinto y a quienes luchan en Venezuela en Nicaragua en Cuba y en toda la región yo en el 2014 fui detenido por defender derechos humanos hice una campaña que se llamó SOS Venezuela justamente porque el régimen venezolano comenzó a asesinar a quienes protestaban en el país y por esta razón las oficinas de Un Mundo Sin Mordaza fueron allanadas luego fui privado de libertad arbitrariamente para mi desgracia el mismo día que falleció mi abuela así que en vez de estar velando a mi abuela estaba en el helicoide mi madre tenía que llorar a su madre muerta y a su hijo privado de libertad el mismo día estaba en el centro de tortura más grande de América Latina en el que exigimos hoy aquí desde la CDH el cierre del helicoide y el cierre de todos los centros de tortura en América Latina no solo en Venezuela sino también en Cuba en Nicaragua porque son creados específicamente como centros para castigar a quienes luchan por los derechos humanos quiero también darle las gracias a quienes están aquí Víctor Navarro que fue un defensor de derechos humanos también torturado en el helicoide Vilca Fernández que también fue torturado en el helicoide y hoy en día los tres nos encontramos en el exilio porque eso es lo que quiere el régimen venezolano que los que defendemos derechos humanos nos tengamos que ir del país sin embargo nosotros hoy seguimos alzando la voz por Rocío Sanmiguel y por Javier Tarazona Rocío Sanmiguel la conocí aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace casi 15 años y hoy en día se encuentra recluida en ese mismo centro de tortura donde estuve recluido yo y me solidarizo con ella y con su familia y le decimos que no vamos a dejar de luchar hasta conseguir su libertad la de Javier Tarazona y la de todos los presos políticos venezolanos gracias yo quisiera mencionarle brevemente a esta comisión un ejemplo de como mencionaba también la colega de México las medidas cautelares han sido insuficientes para los defensores de derechos humanos en casos específicos como el venezolano también previo a la detención de Javier Tarazona previo a la detención de Javier Tarazona esta comisión en el año 2020 le había otorgado medidas cautelares precisamente porque había sido víctima de amenazas y actos de amedrentamiento como lo mencionó Génesis a raíz de la furia bolivariana que es un mecanismo político cívico militar que está llevando a cabo el estado venezolano para criminalizar la labor de defensa de los defensores de derechos humanos este acto se repitió en enero de este año contra la sede de Fundarredes de la cual actualmente y a partir de la detención de Javier yo soy la directora encargada de Fundarredes nosotros seguimos estando en el terreno y lamentablemente este acto de criminalización de cierre del espacio cívico como lo decía el relator de que se busquen medios más sofisticados como leyes a través de las cuales se quiere disminuir se quiere cerrar a las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela hoy conocemos la ley antisociedad la ley que está en contra de la cooperación que se discuten en el legislativo venezolano para destruir para eliminar a las organizaciones de la sociedad civil son modelos copiados de Cuba de Nicaragua que hoy por hoy el Estado venezolano quiere implementar nosotros seguimos siendo víctimas de persecución el caso más reciente es el de Rocío San Miguel Javier Tarazona tiene 32 meses detenido víctimas de torturas de tratos crueles inhumanos y degradantes cualquiera de nosotros puede estar ahí incluso puedo regresar a Venezuela yo tengo que regresar a Venezuela y todos corremos el riesgo eso va a hacer que las víctimas se queden sin quienes los defiendan los defensores de derechos humanos no podemos ni siquiera solidarizarnos con otros defensores porque podemos ser víctimas de cualquiera de estos actos de persecución por parte del Estado venezolano y sin lugar a dudas hay un momento y hay un momento clave hoy en la comisión y se los agradecemos por este espacio pero es que tenemos que ver cómo los estados están mutando la manera de cómo perseguir y amedrentar a los defensores del derecho humano y por eso la comisión hoy tiene que mejorar los mecanismos de protección para todos los que estamos en la región y los que lamentablemente tenemos que vivir bajo condiciones difíciles puedo decir otra palabra así que muchísimas gracias por eso y por la solidaridad incluso que en el caso particular de Fundarredes ustedes han expresado a lo largo de estos dos años y no obstante quiero decirles que en el caso de Venezuela hemos agotado instancias como la Defensoría del Pueblo para que vaya y por lo menos pise el helicoide y conozca las condiciones en las que se encuentra nuestro director general situación que 32 meses después no ha pasado gracias para culminar con el patrón de persecución en Venezuela si no adelante como IDC solicitamos a esta honorable comisión respecto al tema de las causas que en efecto las concesiones otorgadas dentro del territorio de pueblos indígenas vienen generando el asesinato de más de 33 defensores indígenas estas concesiones autorizaciones y actividades ilegales lamentablemente no se ha respetado el derecho a la consulta y consentimiento a la libre determinación de los pueblos indígenas respecto al tema de la impunidad también señalamos que existen dos casos emblemáticos como el caso Zahueto y el caso Apu Quinto y Numa en el caso Zahueto más de 10 años las viudas vienen luchando para que se haga justicia lamentablemente el aparato judicial tiene una demora excesiva y las viudas han tenido que volver al juicio oral a fin de exigir justicia pero en el tema de defensores no solamente debemos tener en cuenta los aspectos individuales sino colectivos son defensores de los territorios de sus derechos que en este caso vienen siendo vulnerados pero también es importante visibilizar los mecanismos de autoprotección de los pueblos indígenas para la defensa de su territorio el mecanismo que existe a la fecha el mecanismo intersectorial de defensores que ha implementado el estado peruano no cuenta con la participación de los pueblos indígenas un mecanismo que no respeta los estándares ni la participación de los pueblos indígenas nunca será efectivo los crímenes en efecto o las estigmatizaciones contra los pueblos indígenas cuando por ejemplo se oponen de alguna forma a la explotación de los recursos dentro de sus territorios vienen siendo criminalizados y estigmatizados como si fueran terroristas o que no quieren el desarrollo se tiene que respetar la visión de los pueblos cuál es la visión de los pueblos de su territorio de sus formas de vida en ese sentido también solicitamos que se investigue y juzgue y sancione a los responsables de los asesinatos de los 33 líderes indígenas asesinados también existe a la fecha un paquete legislativo en contra de los derechos de los pueblos indígenas como es esta modificatoria de la ley forestal que va en contra del derecho a la consulta y consentimiento de los pueblos indígenas pero también solicitamos el otorgamiento de medidas cautelares a favor de las familias y comunidad del Apu, Quinto y Numa debido a que la fecha se encuentra en riesgo y finalmente que se respete los mecanismos de autoprotección de los pueblos indígenas muchas gracias yo puedo dar dos minutos más si comisionado le quiero quiero solicitar el uso de la palabra a ver si podemos continuar con el orden por dos minutos con relación a la que voy a tomar el tiempo para responder brevemente algunas de las preguntas que se hicieron la primera tiene que ver con los impactos diferenciados hacia defensores y defensoras LGTBI ahí quiero decir que la violencia que sufren defensores y defensoras tiene unas características particulares donde se ve no solamente la cuestión vinculada a su orientación sexual o su identidad sino también al hecho de ser defensores y defensoras y envía un mensaje al resto de la comunidad tiene unas características particulares es una forma de violencia por prejuicio y tiene como ya dijimos crueldad excesiva con relación a la pregunta sobre discursos de odio que hizo el relator yo quiero contar solamente algo que es de ayer de mi país de Paraguay el ministro de agricultura dijo en una en una actividad pública que en las escuelas agrícolas no se iban a permitir homosexuales porque son personas pervertidas entonces este discurso de odio que es un ejemplo del día de ayer es algo que se viene repitiendo desde personas que tienen poder y en más altos cargos en muchos de los países de América Latina y el Caribe y por último sobre las medidas cautelares realmente exhortamos a la comisión a tomar medidas para que estas medidas cautelares a favor de defensores y defensoras se tramiten más rápidamente por ejemplo tenemos un pedido de medidas cautelares de la organización OTRANS de Guatemala por amenazas y por casos anteriores de como ya señalamos de asesinatos de varias de sus defensoras y está esperando desde el año pasado y realmente la organización sigue en riesgo y estamos seguras que este no es el único caso de solicitud de medidas cautelares que todavía está esperando en la comisión y el resto de las preguntas las vamos a contestar por escrito muchas gracias perfecto muchísimas gracias permítanme ustedes permítanme ustedes ya cerrar esta audiencia porque como estamos conectados también por las diferentes plataformas me gusta que haya rigor en el tiempo diciendo tres cosas en primer lugar quisiera agradecer a todos ustedes por haber venido por esta información tan importante que nos han dado les pido enviar por escrito todos los soportes que tengan de información que será muy importante para el tercer informe sobre situaciones de personas defensoras de derechos humanos en segundo lugar tanto las que se han hecho aquí debido a vos como las que serán por escrito la comisión toma nota de todas las solicitudes y recomendaciones y considerará su incorporación en este informe del que he hablado y por último yo si quisiera y yo sé que en esto estamos de acuerdo los comisionados aquí presentes hacer un llamado para la libertad inmediata de las personas privadas de la libertad por causa de su opinión como personas defensoras de derechos humanos y hago este llamado a todos los gobiernos de todos los países de la región que están cubiertos por el sistema interamericano de derechos humanos con esto me despido muchísimas gracias por todo y gracias al equipo también por el apoyo